qué tal amigos yo soy Javier Mota los saludo hoy aquí desde Miami y hoy vamos a hacer no una prueba de autos pero de un accesorio de un aparato que nos sirve para las emergencias en los autos quien se acuerda de estos cables que eran para darle un jump start de un salto de batería de un carro a otro esto realmente no era de lo más práctico ni siquiera de lo más seguro porque estos estas terminales podían sacar bastante corriente de la batería y había que conectarlas de la batería de un auto andando a la batería de otro auto que estuviera descargada la batería así que esto era lo que se usaba en el pasado y esto es lo que podemos usar hoy en día en la actualidad esto se llama my charge adventure jump start que es un banco de poder portátil tiene una capacidad increíble porque una vez que está cargado puede durar la carga dentro de esta batería hasta un año sin descargarse sirve como dije para recargar la batería del auto simplemente se conecta a esta terminal aquí se activa este esta luz que espero alcancen a ver y se puede conectar directamente a las terminales de la del auto que estuviera descargado hoy en día los autos modernos como este que tengo acá que es el mercedes s 63 AMG ni siquiera tiene visible la terminal de la batería el punto de carga de la batería está aquí tiene esta terminal pero la batería no necesariamente está debajo de este compartimiento no lo vamos a colocar porque obviamente no está descargada entonces en este caso solamente se conectaría aquí y el resto se puede conectar a cualquier terminal de tierra para no hacer la descarga completa y aunque parezca increíble este aparato tan compacto y pequeño es capaz de recargar la batería de este tipo de auto en este onda accord las terminales de la batería están a la antigua digamos todavía expuestas y aquí simplemente de la misma forma se conectaría el positivo y el negativo para hacer la carga completa y la otra ventaja que tiene este sistema es que también sirve para recargar cualquier otro dispositivo simplemente se conecta como conectamos cualquier cosa y se puede conectar a un iphone a una tableta lo que sea es un aparato muy conveniente cuesta 100 dólares pero tiene muchas ventajas primero un tamaño compacto como dije puede durar la carga dentro de esta batería durante un año y la recarga de dispositivos como teléfonos celulares como ipad y otro tipo de cosas es hasta 65% más rápido que otras baterías más pequeñas de menos densidad también es muy segura porque con el sistema que tiene para pasar la batería hasta 400 amperes esto no arroja chispas o descargas que puedan ser peligrosas una buena idea tenerla como una emergencia se puede llevar incluso en el bolsillo es muy compacta tiene también un cable ya integrado para recarga de esto es para aparatos android así que no le sirve para el iphone pero aquí ya lo tiene integrado así que aquí lo tienen my charge adventure jumpstart 100 dólares y te puede sacar de una emergencia cuando se te baje la batería en cualquier lugar aunque hoy en día muchos de estos autos modernos también tienen ya sistemas que apagan las luces automáticamente que esa es una de las principales razones en las que los autos antiguos se quedaban sin batería así que ya no hay tanto problema pero siempre puede haber una emergencia así que es bueno contar con este tipo de dispositivos